MENSAJE DEL MAESTRO MELKISEDEC Flujo energético de interior Amados trabajadores de la luz, vengo en las salas del amor. Es hora de que permitas que el flujo energético de interior fluya con la menor resistencia posible, ya que esto permite, que el bien, que has visto, comience a manifestarse por ti. Este, es el momento, para que todo suceda, sin que tu mente, se interponga en el camino. Somos conscientes, de que esto, puede ser difícil para muchos de ustedes, porque están acostumbrados a la voz incesante de sus personalidades, que les recuerda constantemente, sus debería, y sus no debería. Para permitir que tu ser superior, comience a manifestarse en ti, y a través de ti, debes aprender el arte del permiso. Significa que todo lo que se te presente, lo permites, y disfrutas del momento. Aprender a disfrutar cada momento de tu vida, ayudará a alcanzar tu meta, más rápido que mantenerse rígido, en expectativas, y viejos hábitos. Debes aprender una nueva forma, la del observador, el chamán, el maestro. Cuando no hay resistencia, a las experiencias y oportunidades, que se presentan en tu camino, comienzas a ejercer tu poder personal, y se produce un gran crecimiento y expansión del interior, en gracia, facilidad, y revelación. Nosotros, la familia de la luz, trabajamos al unísono con los concilios cósmico y galáctico, y en este momento, hay un esfuerzo concertado, para unir a los trabajadores de la luz del mundo, para que se puedan realizar mayores obras y milagros, de manera más rápida. Todos ustedes, dan un paso adelante, después de completar sus misiones anteriores, y se ofrecen como voluntarios, para otras misiones. Se está haciendo mucho trabajo, en el nivel etérico, y en la superficie del planeta. Trabajamos en equipo, para el beneficio de todos. Es muy importante, permanecer enraizado todos los días, porque puede ser fácil, permitirse florecer en los reinos, y las conciencias superiores, y navegar por tu vida, sin mostrar nada, en el mundo que te rodea. Debes enfocarte en tu existencia terrenal, porque eso es lo que has elegido hacer, como parte de tu razón, para encarnar ahora mismo, en los eventos cósmicos, que están ocurriendo. Este trabajo, se puede realizar donde sea que estés ahora, y la mayor parte del tiempo, en términos de energía. Aprender a usar tu mente, para imaginar un mundo mejor para todos, es el siguiente paso, y el que trae, las manifestaciones mágicas. Permanece en un estado de anticipación, a la espera de que aparezca milagros y sincronicidades. Todos los días, tiene la oportunidad, de decidir cómo comenzarlo y cómo pasarlo, y eso, puede ser positivo y alentador, o negativo e improductivo. Permitir que el flujo de creatividad, fluya libremente, dentro de ti, producirá creaciones espectaculares. Continúa imaginando que tu cuerpo de luz, se sobrepone a tu cuerpo físico. Concéntrate, en la pulsación de tu chakra del corazón, todos los días. Quedamos siempre a tu lado, amados, mientras el trabajo continúa. Yo soy Melchizedek, a través de Marlene Swetlysoft. La difusión y circulación de este mensaje, son altamente recomendables. Ha llegado el momento, de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.